El centro que va a venir al área, buscando el segundo palo, entraba, gol. Gol de Muniz, la termina empujando Lucas Merani. En 27 minutos, Muniz derrota a Centro Español 1 a 0 con gol de Lucas Merani. Sigue Pare. Buena pelota de Pare ahora para Brazuna. Va a llegar hasta el fondo, no es Brazuna, va a tirar el centro, ante la llegada del cabezazo, Nicobarrios, gol de Centro Español. Buena jugada de Centro, la armó Enzo Pare y el centro después.